Y el ludópata soy yo, ¿no? Que lo escuchara, creería que no tiene secretos, doctor Sevilla. No los tengo. No me interesa, Samuel. Sáquele tiempo a la niña. En cuanto a la variante del dragón, es una de las defensas más importantes de las negras. Aquí lo que marca la diferencia son los cojones. Admítelo, no te sirven ni para coger. Aquí la luz se apaga lentamente.